Teresa Jiménez Candela, nuestra especialista en bienestar animal, nos sacará de dudas sobre la siguiente cuestión. ¿Se pueden regalar animales de compañía como premio en cualquier clase de evento? La respuesta es rotundamente no. Está expresamente prohibido hacer donación de animales en cualquiera de estas modalidades. Se fomenta de esa forma lo que se llama la falta de responsabilidad en la tenencia de un animal y en respetar sus intereses, lo que se llama tenencia responsable. Los animales no son cosas, no son objetos, son seres sintientes y está expresamente recogido en el artículo 6 de la Constitución Europea que, siéndolo así, no pueden formar parte de juegos en los que sean cosificados. Como resumen, y para que quede claro, no se pueden ofrecer animales como recompensa, como donación o como premio en ningún tipo de actividad, o sea que lleva aparejada el ofrecimiento de un ser vivo en estas condiciones. ¡Gracias!